Haz estos ejercicios todas las mañanas. ¿Te has despertado con el cuerpo agarrotado o adolorido? Con todo esto, estas pequeñas molestias físicas influyen en tu estado de ánimo durante todo el día. Así que un buen hábito de estiramiento matutino contribuirá a descargar la tensión muscular y a empezar el día con la mejor actitud. Por eso amigos, hoy veremos 5 excelentes ejercicios para realizarlos cada mañana. ¡Comenzamos! Número 1. Estiramiento de cuello. Este ejercicio es bastante común para las personas que sienten el cuello agotado después de dormir, por lo que conviene estirarlo bien para evitar tortícolis o dolores posteriores. Para ello, inclina el cuello al lado izquierdo de manera suave, sin tirar. Tras los segundos adecuados, inclínalo hacia el otro lado, después hacia adelante y por último hacia atrás. Número 2. Estiramiento de piernas. Las piernas, amigos, probablemente son las que más satisfacción dan al estiramiento al levantarse. A continuación, realizaremos la inclinación hacia adelante. Este ejercicio calma el cerebro y ayuda a aliviar el estrés. Esta postura estimula el hígado, los riñones y los isquiotibiales, las pantorrillas y las caderas. Para ello, comienza la parte delantera de la colchoneta, poniendo los pies en el suelo frente a ti. Después, inhala y extiende tu pecho para alargar tu columna. Y repítelo durante 10 a 12 veces. Número 3. Estiramiento de espalda. La espalda, amigos, es una de las partes del cuerpo más delicadas. Por ello, si no la estiramos como es debido, será más sencillo que nos salgan contracturas o que se nos sobrecargue. Es necesario liberar toda la tensión que se acumula en la espalda y así gozaremos de unos músculos sanos. Para esto, realizaremos la postura del niño. Este ejercicio estira suavemente las caderas, los muslos y los tobillos. Es ideal para calmar el cerebro y ayuda a aliviar el estrés y la fatiga. Número 4. Estiramiento de brazos. Los brazos, amigos, están en continuo movimiento debido a las actividades diarias que realizamos. Digamos que es la parte del cuerpo que más utilizamos de manera práctica. Asimismo, es imprescindible cuidarlos bien. Para ello, realizaremos el estiramiento del músculo tríceps brachial. Este es un importante sensor del codo y del hombro. Es, por tanto, un músculo biarticular con importantes funciones. No es un músculo, amigos, que tienda excesivamente al comportamiento, pero sí puedes estar expuesto a patologías. Para decirle ese músculo, es muy importante fijar primero la escápula y posteriormente llevar el hombro a flexión con flexión de codo. Número 5. Estiramiento de rodillas al pecho. Para este ejercicio, amigos, descansa sobre tu espalda con las rodillas dobladas y tus pies colocados planos sobre el piso. Lleva una rodilla hacia el pecho manteniendo el otro pie apoyado en el suelo o la otra pierna recta. Como la sientas mejor en la parte baja de la espalda. Mantén la parte baja de la espalda presionando contra el suelo y realízalo durante 15 a 30 segundos. Genial, ¿verdad? Estos amigos son los 5 estiramientos diarios que puedes realizar para mejorar tu tensión muscular y empezar el día con la mejor actitud. Déjanos saber en los comentarios su opinión sobre estos ejercicios. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. Gracias por ver el video.